Preocupación en el seno del seleccionado mexicano y es que el futuro de varios jugadores está en limbo, porque no tienen definido lo que sucederá cuando finalice la Copa del Mundo. Entre ellos se encuentra Andrés Guardado, quien no ha tenido el respaldo suficiente del Bayer Leverkusen de Alemania. El jugador tiene claro que no es momento de retornar al balompié mexicano. Ahora solo piensa en la justa mundialista y después en regresar a Europa, pero aún no sabe si con el cuadro alemán o será con el Valencia, a quien le pertenecen los derechos federativos. Y mientras eso sucede, ya se afinan detalles para el homenaje de Cuauhtémoc Blanco, mismo que se realizará el miércoles en la cancha del Estadio Azteca.